¡Hola amigos y amigas en el mundo! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos a otro episodio de The Farcenim! ¡De Farcenim! ¡De Farcenim! O puedes llamarlo de esclavolín. Aquí me tenéis otra vez, chicos, trabajando como un nígar. Madre mía, como le gusta el victimismo a algunas personas. Disfrutan y se retijan cual cerdito en la charca. Madre mía, lo de rote y cola. Es muy poco sano esto, ¿eh? Es muy poco sano. En fin, chicos, aquí estemos. Yo os saludo a todos. Me hace gracia, me hace gracia. ¿De qué? Dice que yo lo miro mientras él está trabajando y que no hago nada. Sefi, mientras tú trabajas yo te miro, ¿no? O sea, es eso, ¿no? De esto va esto. A ver, vamos a ver. Algo así. ¿Te ofendes? Estoy aquí en el huerto haciendo el agua que hará que nuestros cultivos crezcan superwonderfuls. Si yo sé que tú trabajas el jardinero, ¿el espíritu jardinero lo llevas ahí? El espíritu jardinero, el espíritu albañil, el espíritu recolecta diamantes y recolecta obsidianas. Gothic es el arquitecto. Eso sí, vamos a enseñarnos la maravilla que se ha marcado Gothic. Mira, aquí para afuera. Esta entrada tan bonita que, por cierto, tenemos ahí al niño de Karate Kid con una espada. Sí, sí. Al lado del portal de Nero. ¡Ja, ja, ja, ja! Dale, dale, a Wachini, Wachini. A tomar por culo el niño de Karate Kid. ¿Qué me ha soltado? ¿Qué es esto? Ah, una pepita de oro, vale. Pues aquí tenemos, se ha marcado Gothic la entrada a la mina superchula. Y aquí veis a un perro muy mono que es Hermenegilda. Os acordáis de él, ¿verdad? Pues le he vuelto a encontrar. ¡Hala, hala, que ataca Gothic! ¿Por qué me ataca otra vez? ¿Por qué no le gustas? Me ha oído decir que tú no haces nada y claro. ¡Ay, silencio, tranquilo! ¡Shh! El petito Gothic ahora mismo no se lo merece. Ahora sí. No, no, porque le he dado un trozo de carne. Pero si le doy a esto, a ver qué te hace. ¡Uepa! ¿Eh? ¡Shh! ¡Buen perro Hermenegildo! ¡Buen perro! ¡No le hagas caso! ¿Qué le das? ¿Qué le das? No sé, pero me quiere mucho. ¡Perfecto! En fin, voy a seguir con lo del agua y diles a estas personas que ven nuestro vídeo lo que vamos a hacer hoy. Pues hemos decidido que ya que tenemos el portal aquí hecho y derecho, porque finalmente descubrimos que era una base de 4 y una altura de 5. ¡Eh! Sefi, ¿tienes algo que decir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sefi! Pues, bueno, como sabéis Gothic es el arquitecto, como he dicho antes, y los albañiles pues tienen que estar más ocupados en lo que es la construcción y, claro, un servidor aquí no podía con todo y, bueno... Me equivoqué, me equivoqué. ¿Por qué no decirlo? Está bien, está bien así. Pues eso. Volvamos a la historia que nos trae hoy hasta aquí, hasta The Farsen. ¡The Farsen! Tenemos el portal ya aquí preparadito y vamos a entrar en el infierno porque... Yo es que no he entrado muchas veces, aprovecho para decirlo, pero... Aprovecha para decir que no has entrado ninguno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, he entrado. Sí, los... Ah, he entrado. Los malajes que hay ahí dentro, los bichajos que hay ahí, de todo. Entonces, perfecto. Sí, pero bueno, no sé. Era para darle un poquito de emoción, chafardear más que nada, el chafarderío, ese fin. Un chafarderío. Perfecto. Y, bueno, vamos a ir al infierno para intentar conseguir las barritas de Blaze, indispensables, como sabéis todos, para ir a cargarnos al Ender Dragon, ya que con ellas se craftean las perlas de Ender que nos enseñarán dónde está el portal. Por cierto, da vuelta mucho de esta cosa que has hecho al lado del portal. Muy bonito, ¿no? Muy bonito, sí. ¿Eh? ¿Estás listo, Gothicol? ¿Tienes todo lo necesario para ir al infierno? Sí, déjame que aún... Mira. Sí, le pongo por aquí. Pongo otro por aquí. Y hago así, 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 así. Y ahora ya queda estupendo, ya. Vale. Ya está. Ya está, Sefi, ya está. La, 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 la. Perfecto. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Piedra brillante... ¿Dónde te has ido ya? ¿Dónde te has ido ya? Un segundo. Ah, vale. Voy probando un crafteito. Crafteito. Quiero saber cómo se hace el... Bien. A ver si tengo la pala. ¿Cómo se hace...? Ah, no, que te la he dejado a ti. Vale, vale. Pasa nada. ¿Cómo se hace aquí...? Ah... No lo encuentro. Estoy mirando a ver lo de la mesa de encantamientos. Sí. A ver si la encuentro por aquí. Pero no la encuentro. ¿Así? Estructuras... Vale, pues está aquí. Aquí está. En ese encantamiento. Un libro, dos diamantes, obsidiana. Vale. Bueno, se puede hacer. Está bien, ¿no? Tenemos obsidiana de sobra, sí. Tenemos diamantes también. ¿Tenemos un libro? No. Voy a hacer un libro un segundito y vamos a hacer la mesa de encantamientos. El gotic. Vale, vale, vale. Sí, sí, no. Que estaba aquí mirando el portal. Pillo un poco de caña de azúcar. Excelente. Hacemos hojitas. Tú sabes hacer libros, ¿verdad? Eh... Sí, espera un segundito que me estoy poniendo aquí... Es que me he dado cuenta que tengo una configuración aquí y la estoy cambiando. Y esto ya queda muchísimo mejor ahora sí. A ver. Muchísimo mejor, gotic. Ah, ahora sí, sefitronic. Vale. Pues se hace con un trozo de cuero y con tres hojas. Un libro. Y el cuero, como sabrás, se coge de las malditas vacas. Sí, ciertamente. Pues voy a hacer ese precioso libro que nos merecemos. Ya tenemos un libro. Sí. Ahora cojo el diamante. Por detrás. Por delante. Cogemos la obsidiana. Y listo. Ahora podré hacer por fin. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me hace Ilu? ¿Qué me hace Ilu? ¡Tenemos mesa de encantamientos! Me gusta observarte, sefitronic. Ah, y he ganado un logro por hacer la mesa de encantamientos. Encantador pone. ¿Ah, sí? Sí. Espera, espera. Eso... Eso lo tengo que probar yo también. Sí, pero tienes que hacer una y ahora mismo no tenemos diamante. Para que haga más, digo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Oh! Voy a encantar esta espada de diamante. A ver, ¿qué me ha dado? A borrear uno, derribar uno. Perfecto, tío. Muy bien. Ahora estamos listos para irnos. Cierto. Vámonos. Escucha... Dime. Ahí medio... Ya, ya lo moveremos, ya. Es que ahora mismo no hay más espacio. Cuando ampliemos la casa. También estaba pensando, digo, aquí tanto construir fuera de la casa, fuera de la casa... Y nuestra chabola sigue siendo una chabola. Tenemos una chabola aquí de... Tenemos una torre enorme. Sí, sí. Con la franja esta hortera que no sé, no sé, a alguien le gustará, digo yo, porque si no, no estaría. Esto es más sortera que un ataúd con pegatinas, eh. Fíjate, bueno. Es que mira esto, tío. Mira, al lado de la franja como se sobresale el césped al lado de las ventanas. Es súper raro, tío. Es rarísimo. Hostia, es verdad. Es horrible, tío. Es una chabola asquerosa. Es más sortera, tío. Que una perdiz con no sé cuántos. A ver. Hombre, que un ataúd con pegatinas. Imagínate un ataúd con pegatinas. Un ataúd con pegatinas. No me lo quiero imaginar, tío. Es horrible eso. Joder. Con pegatinas de Bridgestone y... Madre mía. De Bridgestone, dice. Aquí ya hace un piloto. En fin. Vámonos al infierno, botrigol. Voy a entrar. Te sigo. Vale. Generando terreno. Se distorsiona. Entrando en el mundo inferior. Vamos, vamos. A ver si no le cuesta mucho entrar. Se distorsiona de mala manguera. Le cuesta cargar el mundo inferior. Empecé hace mil años que estaríamos aquí, vale. Corre. Ahora, ahora, ahora. Mira dónde hemos salido. ¿Qué? Qué chulo, tío. ¿Sabes el favor que nos acaban de hacer? No, a ver. Que no tenemos que buscar. Acabamos de aparecer en una torre. O sea, en un centro de vigilancia, que era lo que yo buscaba. Aquí encontramos los Blaze y todo, tío. Guau. Cojonudo. Mira cómo vuelan las piedras luminosas. Esto para casa. Sí, sí, sí. Las lamparitas. Me las voy a llevar todas las que pueda. Vale, vale. Pues déjame que yo también te ayudo, va. Va. Con el pico. Sí, sí. Pilla todas las que puedas. Luego se craftean poniendo cuatro. Vale, vale, vale. Cuatro de esos chismes. ¿Qué pasa? No, no. Que me queda alucinado. Lo que ilumina. No, no de eso, sino que hemos aparecido en una construcción ya aquí hecha y derecha y dispuesta, ¿sabes? Claro, claro. Hemos tenido muchísima suerte. O sea, no te lo imaginas. No tenemos que buscarla y no tenemos que apenas movernos. Nuestro objetivo era encontrar un sitio de estos. Que aquí es donde están los spawnes con los blaze. Ajá. Perfecto. Maravillosa. Genial. Bueno, pues si quieres sígueme. Pongo aquí, pongo otra aquí. Porque esto es muy peligroso, Gothic. Esto es muy peligroso. El infierno es tremendo. ¿Y la entrada dónde está? Mira, ahí tenemos un blaze. Ahí al final hay un blaze. ¿Que dónde está la entrada? A ver, a ver, espera. Escucha, un segundo, Sefi. Es que he visto algo aquí. Un momentín. Aquí hay una habitación. Por cierto, ¿este terreno qué es? Porque por aquí camino muy despacio. Sí, eso es verruga pisal o similar. Caminas así, sí. Vale. ¿Y esto tiene algún sentido? Este... No, ese cubo de lava que ves ahí no. Bueno, ven conmigo, Tigol. ¿Cómo? Vale, no, voy, voy. Pero es que aquí al final también hay un pasillo con un montón de historias, eh. Sí, que ya lo veremos. No te preocupes. Voy, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Las fortalezas estas son muy grandes. A veces encuentras cofres sueltos que tienen a veces diamantes. Normalmente tienen armaduras de caballo. Sí. Que por cierto, hay que buscar caballos y amastrarlos. Ven aquí. ¿Qué haces ahí? Ya estoy, listo. Dios mío. Ajustando todo, bien ajustado. Vale. Aquí a la izquierda, ese bicho del fondo de ahí es muy peligroso y es un blaze. No te acerques. Vale. Pues ese bicho si nos lo cargamos, que es bastante fácil de cargárnoslo, pero nos quema con sus disparos, nos puede soltar un blaze pero es bastante complicado que nos lo suelte. Así que vamos a intentarlo. A por él. ¿Le metemos la distancia o no? No. No. No hace falta. Venga. Ya está. Vale. Estás ardiendo. Estás ardiendo. En llamas. Me ha dado un logro porque me ha soltado una barrita de blaze. Barra. O sea, una barra de llamas se llama aquí. Perfecto. El siguiente te lo cargas tú y con un poco de suerte te da la barra de blaze. Por cierto, vamos a ver. Te lo paso, que es que a lo mejor ni lo necesitas. Toma. Ah, vale, vale. Genial. A ver. ¿Cuál es? Barra en llamas. No te ha dado un logro. En llamas, sí. Vale, pues dámelo otra vez por si acaso que es un material muy, muy, muy privilegiado. Barra de llama. Pues busquemos más blaze. Esto ha sido increíble. A la primera nos suelta un blaze. Madre mía. Sí, sí. Desde luego. Perfecto. Vale. Sigamos buscando cosillas por la fortaleza. Voy a poner alguna antorchita yo también por aquí. Ha sido buena idea coger las antorchas de ese fin. Sí. Tiritiritiritiriti. Menudo pasillo más largo. A correr. Ya habías estado tú en el infierno, eh. Sí, pero bueno. Yo siempre que he llegado al infierno veo los bloques aquellos como de roca volcánica, de piedra volcánica. Están los bichos que te atacan y tal. Todo muy... No sabía ni siquiera que existían las fortalezas estas, tío. Pues sí que existen, sí. Es lo interesante que tienen el infierno. Estas bases. Si no, de hecho es que es lo único. Eso y coger las piedras luminosas que nos sirven para decorar y para iluminar todo muy bien. Ajá. Por supuesto. Uy, uy, uy. Hay que tener cuidado por aquí. Vale. Tenemos un pasillo. Perfecto. Vamos a coger y tirar por este pasillo. A ver. Vamos. Salta. Ten cuidado al saltar aquí. ¿Y esto cómo se llama este material? Es que, claro, aquí esto es nuevo para mí. Esto, no sé, y federaria o algo así. Aquí tenemos cuarzo. Que, por cierto, yo diría de coger bastante cuarzo porque el cuarzo queda súper chulo para hacer una casa. No sé si ves mi serie de horizonte Minecraft, pero la casa es de cuarzo y está lleno de cuarzo en el infierno. Es muy fácil de conseguir. Ajá. Así que si... Bueno, lo digo por si queremos hacer algo en la casa blanco o tal. Es mejor que la lana. Más resistente y todo. Y no se quema. La lana, sí. Eso está. ¿Esto qué es, Safi? ¿El qué? ¡Ostras! ¡El blaze! ¡Guau! Dale, dale. Uf, que me ha dado por el culo un rato. Venga, venga, venga. Perfecto. Que pille. A ver qué ha soltado. No ha soltado barra de blaze. Aquí, claro, el doblaje le llaman llama, eh. Sí. Ahí hay otro blaze. Cuidado. Que es que hay que... Son muy peligrosos los bichos estos. Vale. Perfecto. Vale, 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 vale. Espera, espera, espera. Vale. Me he cargado otro blaze. Bien, bien, bien. Ahí hay otro blaze. Aquí hay un spawner de blazes. Cuidado. Voy a por él, voy a por él. Cuidado, eh. Cuidado. Que si mueres aquí en el infierno tienes que volver. Yo me tengo que recuperar porque... Estoy haciendo. Vale, voy a dar un poco con el arco. Bua, bua. Cómo meten los bolazos este, eh. Eh, hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos, hay dos. O tres. Es que ahí está el spawner de blaze. Hemos encontrado el sitio que estábamos buscando. Es que quieres hacerlo. Vale, mira, mira, una barra. Perfecto. Me ha salto una barra. Uh, uy, 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 uy. Uh, hay un agujero ahí, hay un agujero ahí. Sí, sí, lo sé. Bueno, tú quédate ahí si quieres. Entras, me cargo yo este blaze desde abajo. No, 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 hay caído. Hay dos, hay dos. Hay más. Que me sale otro, que me sale otro, que me sale otro. Espérate, espérate. Sefi, lo estamos montando fatal, eh. Sí, muy mal. ¡Uy, yeah! Cuál comadreja. Perfecto. Ya he huido y tengo dos barras de blaze. A ver. Me voy a quedar aquí un rato a recuperar un poco la vida. Porque me han dado por el cool. Por el ojal. Espérate, que he encontrado aquí glowstone. Es que, ¿sabes lo que me confunde también? Que como tenemos el paquete este de texturas diferente, eh. Sí. Claro, hay cosas que cambian mucho. El glowstone cambia bastante, eh. He conseguido otra vara llameante. Perfecto. Por detrás. A ver, aquí. Vale, 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 vale. Tengo una aquí. Tengo una llama. Sí, tienes una vara. Has conseguido una vara. Espera, espera, te lo digo ahora. Me ha parecido que había soltado algo. Ah, ahí hay otra, tío. Que no la has cogido. Vale. Salen súper fácil las varas aquí, tío. Bueno, mejor. En PC salían mucho más complicadas, tío. Ya tengo cinco. Tengo cinco varas. No, cuatro. Cuatro varas. Pero que está súper bien cuatro varas. Con eso ya hacemos un ojo de ender, tío. Perfecto. Pues sí. Este por aquí y este por aquí. Vale. Viene, viene más, viene más. Vale. Le voy a dar un flechazo. Flecha y so. Perfecto. Flechazo y con una espalazo. Que le doy a la cabeza. Que le doy a la cabeza. Cuidado, Sefi. No te metas. No te metas. Vale, 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 vale. Estoy luchando contra dos a la vez. No puedo contra dos a la vez. Vale. Espacito, espacito, viene el otro. Venga, venga, venga. Muerto está. Perfecto. Vale, 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 vale. Ven. Baja, baja, baja. Vale, vale. Ha pillado, ha pillado. Vale. Uf. No sé si... A ver. Tengo cinco varas llameantes. Yo creo que con esto es suficiente. Yo no. Ostras. ¿Cómo me ha disparado el cabrón? Uf. Menos mal que no me va a matar. A ver, con el fuegocito este por aquí. ¿Este túnel qué? No, no, no. Está ahí el hombre. Vale, vale. Ya. Es que te pierdo por aquí, Sefi, no sé. Ah, estoy al lado. No te preocupes. Estoy cogiendo cuarzo. Que es que he encontrado cuarzo. Y nos va a venir Trivian. Venga, a por él. A por él. De lado. De lado. Vale, ha caído este. Ha soltado una, eh. Bueno, ya sabemos cómo llamaremos al episodio. Tengo, tengo. Tengo uno aquí. Los malditos Blaze. Blaze. Se me han acabado las flechas. Vale de llamar. Porque son súper útiles con estos bichos. Ya, ya lo sé. Ya lo sé. Se me han acabado las ocho flechas. Pero bueno, me han venido súper bien. Voy a cargarme a este Blaze. Eh, hay algún objeto aquí que sea, digamos, el... Ahora, cuidado. Detrás tuyo. El nido de ellos. Perfecto. ¿Cómo? Seis barras de Blaze ya tengo. Digo, el generador, el generador de... Sí, sí, claro. Está aquí, sí. ¿Cómo es, cómo es? Es que no he visto ninguno. ¿Nunca has visto un spawner? No. Pues está ahí, al final. Es esa caja que ves ahí. Ah, vale, vale. Ya lo veo, sí. Para neutralizarla se le ponen cuatro antorchas en los laterales, en los lados y ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, pero primero hay que llegar allí. Ah, bueno, sí. Sí. Yo ya tengo siete barras llameantes. Yo por mí volvíamos ya a casa, eh. Sí, yo tengo una solo. Jaja. Bueno, no sé que quiera subir de nivel, que estos bichos se suben muy fácil. Como verás esto. Como verás esto. Como verás esto. Todavía es muy veloce, sí. A ver, no cuestan tanto de matar. Mira, este está. Entre dos, no, no. Entre dos, no. Pero lo malo es que, claro, cuando te... Ah, hay otro barra llameante. Píllala. Aquí. Aquí. Sí hago aquí para poner un... Pongo un puente. Sí, es buena idea. Pero deja espacio para poder caernos, que nos viene bien cuando queramos caernos. Sí, sí, sí. Por eso, por eso. Lo he puesto en el medio. Uh-huh. No, podemos hacer una cosa. Neutralicémoslo. Si tú dices que se pone así con las antorchas, vamos a ponerlo. Vale. Vale, vale. Nos cargamos este Blaze. Así suelta una. Cuidado, Sefi. No te pongas delante. Vale. Vale, muy bien. Yo me voy de aquí. Que si no me dan por el full. Vete, Gothicol. Vete. No, no. Este lo mato, sí. Lo mato y ya no saldrán más, ¿no? Lo has neutralizado tú. Sí. Vale. Está neutralizado teóricamente. Porque lo he hecho muy rápido. No sé si lo he hecho bien, pero creo que sí. Parece que ya no salen. Perfecto. Jolín, tú con el fuego. Ven aquí, cabezón. Ahí te has conseguido otra vara. Muy bien. No sale, ¿no? ¡Ah! ¿Tú qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Que me he quemado? No, es que está este. Cuidado, cuidado. Que hay uno aquí en la esquina. Vale, 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 vale. Vale, dale. Ya me he caído. Félix. Espera, espera. ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Que me ha matado! Bueno, no pasa nada. Cojo tus cosas. Me cargo a este último cabrón. Me ha matado. ¿Pero qué pasa, tío? ¿Que es como inmortal ese hombre o qué? Escucha, ahora sí me meto en el portal. También, por cierto, Herme, ¿qué hace aquí? No nos sigue, Herme. Métete en el portal. Métete en el portal. Vuelve aquí. Entrando. Digo, Herme, ¿no se mete aquí en el inframundo o qué? Eh, no, no, no lo he probado nunca a meter a un perro. No sé. No tengo ni idea, la verdad. Eh... Vale, espérate. A ver si te encuentro ahora porque esto está... Tú, no lo he neutralizado. Mira, a lo mejor es no neutralizarlo. Sal de ahí. No, no, te iba a decir. Sal de ahí. No, espera, que tienes que volver tú y conseguir tus materiales. Voy, voy, voy. Estoy yendo de camino, pero como... Pero para eso hay que neutralizarlo. Porque si no es un maldito... Una maldita locura. Ostras, no sé ahora. Teníamos que haber puesto una antorcha por aquí porque... A ver, tú sigue mi marcador, ¿o no me ves? Vale, vale, ya está, ya está. Vale. Ya he encontrado el camino. Espera, se han... No, no, no se han neutralizado los cabrones. Dime, dime. Que no, que no se han neutralizado, ¿no? No. Hacia el otro lado ahora. Vale. Vale. Es que es un poco laberinto esto, eh. Es laberíntico. Ayuda, ayuda mucho el poner las antorchas, ayuda. Porque así ya dices, hombre, por aquí ya hemos pasado, ¿sabes? Hemos bajado por aquí y ahora qué? Verruga del mundo inferior. A ver, Sefi, a ver si lo encuentro. Ostras, tú. Ostras, Pedrín, que me matan. Es un laberinto. Estoy muerto. Buah. Vaya. Buah. Sí, ha sido por intentar con los blais. No pasa nada. Ahora vuelvo yo en un momento. Que yo no he muerto en el lugar menos indicado. ¿No? Que es lo que te pasa a ti. No, no, es que estoy buscando todavía el acceso, eh. No te lo pierdas. ¿Ah, sí? Vale. Hombre, es una fortaleza grande, pero tampoco es tan enorme. Y aquí no veo antorchas, tío. No lo sé, Sefi, por dónde hemos bajado al final, eh. Sí, yo tampoco. Pero bueno, ahora me ubicaré. No, aquí no es. Buah. Estos pasillos son enormes. No son pequeños, no. Vale, aquí está. Haz una cosa cuando. Estoy al lado tuyo, tío. Apenas has avanzado. Es por aquí detrás, Boticol. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Sígueme, anda, sígueme. Vale, y se baja por aquí, que encontramos al Blaze. No, por aquí no es. Es por aquí, a la izquierda. Vale, hay un Blaze ahí arriba. Que no le vamos a hacer caso. Por aquí. Vale, vale. Y seguimos recto. Vale, sí, sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Ubicado. Y ahora, si no recuerdo más, a la izquierda. Creo. Sí, es a la izquierda. Y ahí está la experiencia. Por aquí he muerto. Aquí están todas mis cosas. Vamos, vamos, vamos. Corre. Todo recuperado. Eh, cógelo tú, cógelo. Sí. No quiero acercarme, porque si no... Vale, ya está. Me pongo la armadura. Espérate. Y... Vale. Hemos recuperado las barras de Blaze. Y eso sí, yo mi experiencia de 17 niveles me he quedado ni con uno. Uff. ¿Y ahora por dónde eras, en fin? Eh, aquí encima tenemos el spawner. Aquí, justo aquí encima. Eh... ¿Qué hemos venido por allá? A ver, por dónde. A ver, si quieres subir es por aquí. Sí, sí, para recuperar las cositas. Pues por aquí. Vale, vale, ya está. Hay dos Blaze. Uff. Buah. Tres Blaze, no sé. Unos cuantos. Siguen las... ¿No tienes un lanzacohetes? No. Siguen las cosas ahí, ¿no? No. Siguen las cosas ahí, ¿no? No sé. Viene, viene Sefi, que viene. Sefi, Sefi. Ya veo, ya. Vale. No te preocupes, que ya te matamos. ¿Tienes una espada de sobra? Me temo que no. Pero... Te puedo dar un hacha, toma. Algo es algo. Me meto aquí rápido, cojo todo. Vale, vale, ahora no salen, eh. Vale, pues es el momento de neutralizar. Ahora sí, ahora salen, ahora salen. Déjame. Hay dos, hay dos, ¿no? Cuidado, que me quema. Vale. ¿Has cogido tus cosas? Sí, sí, lo tengo. Muévete de ahí, muévete de ahí, muévete de ahí. Lo tengo, lo tengo todo. Vale. Tiene uno por donde hemos venido. Quiero poner la espada al menos. La armadura. La espadita. Y esto por aquí. Vale, tengo la espada al menos. Sí. Bueno, Sefi. ¿Qué? Eh... Hemos cogido bastantes cosas. No, no querías volver ya. Cuidado que te caes. Que te caes. Me he caído a puesta. Pues sí, deberíamos volver, sí. Si no queremos que nos den mucho por el cul. Vale, vale, me carga ese. Es que son... Ya está. Vale, vale. Ya está. Ahora sí. Soy nivel uno, qué bien. Volvamos, entonces. Volvamos. Nivel dos. Vale, ahora creo que sí que lo he neutralizado. Del todo. Me he puesto unas antorchas bien puestas. Pero sería... No sé si este ya había salido antes. A ver, vamos a comprobar. Coger esa barra. Vale. Bien. No, no, pues siguen saliendo. Bueno, que les den por el culo. No se neutralizan ni de Blast. Pues no sé. Vale. Volvemos a casa, ¿no? Volvamos. Volvamos, pues. Vale. Ostras. A ver. Bueno, ese está listo ya. Ese, vamos. Ha bebido aceite. Está muerto. Vale, tenemos 11 barras de Blast. Buah. Es que es una locura tener 11. Cuidado, que aquí hay otro bicho. Cuidado. Sí. Me ha dado. Me ha puesto bien. Me ha puesto bien. Me ha puesto bien. Pues volvamos. Volvamos, volvamos. Y es... Me gustaría poder... Alala, 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 alala. Un cubo de magma, tú. Estos bichos son fuertes. Son fuertes de... Bueno, tampoco son muy peligrosos, la verdad. Pero es que mola mucho con este pack de texturas. Parecen más cosas de lo que son. Sí, dan más miedo. Sí. Aquí, epa. Aquí hay uno. Un cubo de magma. Se encuentran en el mundo inferior, son parecidos a los limos y se fragmentan en versiones más pequeñas cuando mueren. Sí. Vale. Son un incordio. Vale. Pero bueno, ya están muertos. Pues volvamos a casa, que tenemos nuestro objetivo principal. Bien. Cuando queramos, volvemos a por cuarzo. No, no. Está genial, la verdad. O sea, y si no hubiéramos aparecido aquí en esta fortaleza, hubiéramos salido... Estaríamos muy jodidos. Si no hubiéramos aparecido aquí. Mucho. Un blaze. Cuidado. Un blaze que ha aparecido en nuestro portal. Genial. Muerto. Ya está muerto. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, subamos. A casa. Vámonos. La, 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 la. Y... Hogar de un ciudadano. Ahora. Saliendo todo mundo inferior. Ya estamos. Por fin. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, Hermenegildo? ¿Estás bien? Ha sido una pesadilla, Sefi. Ha sido como una terrible pesadilla. Muerde a Gothic. No, 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 no. Que estoy mal. Que estoy mal de vida. No, no, eh. Vale, vale, vale. Pero que no te muerde. Ya no te muerde. Ya no te muerde. Sí, me mira mal. Bueno, te mira mal. No le caes bien. A ver, perro. Perros son como son. Le hablas falacias de mí. A mis espaldas. Irrompible uno. Tengo mi pico, vale. Es que hay que ir invocando estas cosas. Por cierto, a ver. Vamos a pillar la perla de Ender. Y voy a hacer nuestro primera... O sea, ojo de Ender. Documentate, documentate. Vamos a ver dónde se hace aquí. Herramientas y armas. Digo yo que será en... No, no, no. ¿Dónde será? ¿Herramientas o qué? Bueno, yo... Escucha, Sefi. Si rompo la mesa de encantamiento, luego la puedo volver a plantar. ¿What? Si rompo la mesa de encantamiento, la puedo volver a colocar luego. Sí, claro. Vale. Me está rompiendo, ¿no? Sí, con el hacha, pero no se rompe. Qué tío. Es que es con el pico. Espérate. Y me rompe las cosas. Me las rompe. Espérate, espérate. A ver. Ya está, rota. No, era para ver si me saltaba el trofeo. O era al crearla, ¿no? Debe ser, sí. Si no te salta, es que es al crearla. He cogido una verruga del mundo inferior. Creo que sí que eres una verruga. Vale, la he vuelto a plantar. ¿Cuál maceta? ¿Cuál maceta? No, me ha dado el trofeo. Pues te jorobas. Te lo tendrás que crear tú, Goticol. Así es la vida. ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? ¿Qué nivel eres? Ahora no sé ningún nivel porque he gastado mis niveles en encantar mi pico. Y me ha dado irrompible. Vale. Pues déjame que me organice aquí un poquito esto porque no veas. Estoy intentando encontrar la forma de hacer los malditos ojos de Ender. A ver. Vamos a sacarlos. ¿Dónde diablos estaban? Ah, vale. Estaban aquí. Pues ya tenemos un ojo de Ender, Goticol. Muy bien. O sea, uno de verdad. Con este ya podríamos ir a encontrar el portal increíble, pero eso ya es dentro de bastante. Porque se pasas el juego, que es nuestro objetivo final, claro. Es que vamos muy rápido. Somos muy buenos. Cierto, cierto, cierto. O diré, soy muy bueno. No sé. A ver. Vara en llama. Pedernal lo tengo aquí. El ladrillo del mundo inferior. ¿Esto qué utilidad tiene? Nada. Decorativo. Ah, vale. Pues lo dejo ahí, si es decorativo. Y el bloque inferior lo mismo, decorativo también, ¿no? Todas las cosas, sí. No se pueden hacer herramientas ni leches, así que... Vale. Esto lo ponemos por aquí. Vale. Y la verruga, sí que sirve para algo, que tú sepas. ¿Qué es esto? Eh... Pociones. Se usan para preparar pociones, sí. Crecen de forma natural en las fortalezas del mundo inferior. También se pueden plantar en arena de alma. ¿Arena de alma? Sí, es esa cosa que te hacían dar lento. Ah. En el inicio. ¡Ah! Estoy aprendiendo muchas cosas hoy. Sí. Vale. ¿Y esto qué era? A ver, esto... La carne podrida la puedo dejar por aquí perfectamente. Pongo el hacha. ¿Y la pala te la he dejado a ti antes, no? Vale. Por cierto, ya podemos hacer soporte para pociones. O sea, la mesa de alquimia. Para hacer pociones. Y se hacía también con una barra de blaze y tres trozos de roca. Para que veas lo importantes que son. Las barras de blaze, digo. Muy bien. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Mucha de hierro. Y... Quería una pala, una pala. Que es la que te he dejado ya a ti antes, vale. Pues márcate una pala. Una palita. Esta la pongo por aquí. Yo de verdad lo de la piedra luminosa no encuentro donde diablos se hace. Ni idea. ¿Dónde...? ¿Piedra luminosa? Sí. La del infierno. A ver, tengo aquí los materiales para hacerlo, pero no encuentro donde se hace. Mmm... 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 Comida no. En armadura tampoco. No, ya está, ya está, ya está. ¿Dónde está, dónde está? Herramientas y armas donde se hacen las antorchas. Ah, claro, porque es luminoso. Claro. Y ahí la tenemos. Mira, más sortera de la casa imposible. ¿Y qué es esto que pone? ¿Desk de fuego? ¿Eh? ¿Qué? ¿Útil para prender fuego las cosas o para provocar incendios indiscriminados cuando se dispara con el dispensador? Eh... Sí. No sé. Será una cosa de redstone o será el mechero directamente. La calabaza... Vale, vale. ¿Qué has puesto aquí, Sefi? ¿Qué has hecho ya? ¿Qué has roto ya? ¿Qué has roto ya? Míralo. Míralo. Bueno, aún como no lo has puesto alrededor del techo. Está precioso. Súper hortera. Vaya tela, ya has roto con toda la armonía del hogar. Del hogar. ¡Ya está! Bueno, Sefi Sol, pues si te parece bien, lo vamos a dejar por aquí. Ya es el tiempo. Ya es la hora. Ya es la hora de finalizar The Farzenim. Perfecto. Bueno, ha sido un episodio bastante chulo. Sí, hemos hecho muchas cositas. Sí, has aprendido mucho. Sí. Y yo he seguido trabajando como un nigga. Pero bueno, está bien. Sefi. ¿Qué pasa? El trabajo dignifica... ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Bueno! ¡Hotik, que te he matado! Mira, mira lo que te hago, mira. ¡Que te he matado de un tiro, tío! Te aplaudo. Bonita forma de acabar The Farzenim. ¡Pero que te he matado de un tiro! Ya hablaremos, ya. ¿Qué ha pasado, tío? Bueno, amigos y amigas del mundo. ¡Hotik, vuelve aquí! ¿Dónde estás? Ahora voy a hablar con Sefirot, pero lo haremos off-cámara. ¡Hotik! ¡Hasta el próximo episodio de The Farzenim! Quizá vuelva yo solo. Solo digo eso. Bueno, hasta pronto. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Hotik! 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 ¡Hotik!